Somos el orgullo de la cumbia nacional Pastos maromeros de la industria musical Cálidos, taimados, somos fuerza popular Tácitos, parásitos, listos para posar Pechos inflamados, vanidosos y estudiados Soberbios, despectivos, con fama de desalmados Somos la alegría de las ventas al detalle Egos inflamados, somos locos de amarrar Somos el orgullo de la cumbia nacional Pastos maromeros de la industria musical Cálidos, taimados, somos fuerza popular Tácitos, parásitos, listos para posar Pechos inflamados, vanidosos y estudiados Soberbios, despectivos, con fama de desalmados Somos la alegría de las ventas al detalle Egos inflamados, somos locos de amarrar Si nos lleva a la muerte Con la muerte cargamos En el infierno bailamos Con esta humilde canción Si nos lleva a la muerte Con la muerte cargamos En el infierno bailamos Con esta humilde canción Si yo me muero hoy Me muero tranquilo Me muero cantando y bailando Con mis amigos Si nos lleva a la muerte Con la muerte cargamos En el infierno bailamos Con esta humilde canción Con esta humilde canción Con esta humilde canción Gordos, proye, clamor popular Con esta humilde canción Que a todo el mundo empuñe a cantar Militantes del baile En esta vida y en la otra más Si nos lleva a la muerte Con la muerte cargamos En el infierno bailamos Con esta humilde canción El diablo El diablo Me está buscando El diablo No es pa' asustarme Está bailando Con mi canción Si nos lleva a la muerte Con la muerte cargamos En el infierno bailamos Con esta humilde canción Sobre dios despectivos Con fama de desarmados Si acaso nos morimos Nos volvemos religión Oye, vimos lo que somos Somos lo que seremos Seremos como somos Una sensación Vivos o nuevos Vimos lo que somos Somos lo que seremos Seremos como somos Seremos como somos Una sensación Fuimos lo que somos 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 Gracias por ver el video